Hola chicos que tal como lo están pasando, espero que estén muy 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 que muy muy bien Sé que hace días fue el estreno del trailer del remake de Resident Evil 4 El juego más esperado del mundo, o mejor dicho, el juego más prostituido del mundo entero Porque lo jugamos en el Playstation 2, en el Gamecube, en el Xbox, Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 y Playstation 5 Computadora, calculadoras, en todos lados hemos jugado en Resident Evil 4 Hasta en Playstation 1 está disponible también por si te interesa Falta que lo estrenen en el Playstation, ahí si completamos todas las adaptaciones Ok bueno para empezar Resident Evil 4 Remake es una jugada peligrosa Ya que puede o ser muy bueno o puede ser muy muy malo Resident Evil 4 es un juego que ha estado digamos a una altura tal De que se podría considerar casi un juego perfecto Pero digo casi porque obviamente hay fallos que no lo hacen perfecto del todo Es un juego que te combina con acción, con suspenso, con miedo y factor terror Que mantiene un poco la esencia del juego como tal Y que también tuvo mecánicas y dinámicas de juego Que revolucionaron y plantearon otros modos de juegos Y que tuvo un salto muy muy alto Para cambiar de este modo de juego a este nuevo modo de juego Pero bueno vamos al punto Punto número 1 ¿Por qué digo que puede ser muy muy bueno o puede ser muy muy malo? Puede ser muy muy malo porque a diferencia de Resident Evil 3 De digamos esta payasada Porque lo que hicieron con Emerson en el Remake de Resident Evil 3 Fue algo completamente patético Transformarlo en un monstruo que parece el enemigo de Hulk Abominación Fue algo bastante tonto sinceramente Alterar esa esencia Y creo que eso es el punto en el que más la gente se molestó Y además de otros tantos punticos que no le gustó tanto a los jugadores Es un poco complicado porque los que están encargados de ahorita Resident Evil 4 Tienen la vara muy alta Porque van a tocar uno de sus títulos más delicados de toda la saga Porque es un juego recontramado Y donde muchísimas personas aún lo siguen jugando Y se acaba de confirmar que el equipo que desarrolló el Remake de Resident Evil 3 Ya no está a cargo Ahora está a cargo el equipo que desarrolló Resident Evil 2 Remake Que en cierta parte es una buena noticia Ya que el 2 fue muchísimo mejor que el 3 Entonces ¿Se necesitaba un Remake de Resident Evil 4? En parte sí ¿Por qué? Porque tuvo muchos agujeros argumentales Y en un breve momento vamos a fondo de ello ¿Y por qué también es un riesgo que no se debería de hacer? Primero porque hay otros títulos que deberían de haberse tenido un Remake antes Muchísimo antes de este Resident Evil 4 Ejemplo Resident Evil Código Verónica Resident Evil Outbreak 1 y 2 Resident Evil Zero Resident Evil Umbrella Chronicles Entre otros Títulos que por más que sean spin-off O parte externa del canon Fueron un título muy bueno Y que bueno Que también brillaron en su momento Entiendo y es lógico que todos esperamos un buen Remake Y obvio lo más importante es que el título dé miedo Como lo hizo el 4 Ok El juego original tenía acción Cuando yo estaba pequeño Vi a un primo jugar Resident Evil 4 Y hubo una parte exacta que a mí me llenó de tanto miedo Que no quise jugar el título Y a raíz de eso Tuve un pequeño Un pequeño Digamos Toque mental Del cual me dan un poco Un poquito así de pánico Las motosierras Y fue el primer enfrentamiento Con el Dr. Salvador Esa escena donde Mi primo estaba jugando Y no podía vencer al hombre Con la motosierra Por más que le tiraba granadas Que le disparaba Y el ambiente Y la música Todo fue una mezcla total Que marcó un punto y aparte Mi vida después de haber visto Esa escena Te podrás imaginar Cuando yo estaba pasando el título Yo solo Por mí mismo Y me llegó a tocar a esa parte Creo que al sol de hoy Todavía le tengo un poquito de pavor Porque de verdad Esa escena es Impactante La gente dicen que Van a cambiar Que le van a quitar la magia La esencia Resident Evil Pero realmente no creo que sea así Seamos cuerdo Sería aburrido que retrataran el juego Tal cual Porque Ya no sería un remake Sería una remasterización De las miles de millones Que ya hemos visto Anteriormente Que lo han remasterizado Que lo han remasterizado Y lo han vuelto a remasterizar Pero lo que el equipo desarrollador Inteligentemente Podría hacer Es poner la historia Tal cual como es Pero en vez de hacer cambios Cubrir los huecos argumentales O Llenar espacios vacíos Y aclarar dudas Que todos los que jugamos el título Tenemos Por ejemplo Dudas como ¿Será que el mercader Es el abuelo de Luis Cera? El mercader estaba infectado Ya que Presenciamos que En el día tenía los ojos De un color Y en la noche Tenía los ojos De otro color Pero cuando teníamos El cañón láser Que lo apuntábamos Que detectaba El parásito En cada uno De los cuerpos Y destruía Cada parásito Cuando lo apuntábamos Este No señalaba O no Se activaba O no hacía daño Al bonero Cuando lo señalábamos Entonces Existe esa duda ¿Cómo se crearon O existen Los novistadores? Porque Ok Son insectos Que además de serlo Son Y se vuelven Invisibles Ya que no pueden venir De un Simple humano Es más Es más Llegamos a un punto Del escenario Donde ellos Más bien Incuban Una especie De colmena Gigante Donde allí Salen los novistadores Otra pregunta ¿Cómo las estatuas Se mueven? Me refiero A las estatuas Con armaduras Que se mueven Por sí solas Porque Si hablamos De que son Zombies Vestidos Con las armaduras Desde hace mucho tiempo Se deberían De mover No quedarse Completamente Estática Como manteniendo Conciencia O inteligencia De mantenerse Completamente Firme Salvo Hasta llegar Al punto De que tengan Que moverse Para poder Perseguir a Ashley ¿Por qué Leon va Prácticamente Solo A una misión Suicida Siendo la hija Del presidente? Otra de las dudas Es ¿Cómo escaparía El mercader De la isla Si esta Explotó? Otra pregunta ¿De dónde Vienen los gigantes? ¿De dónde Proviene el monstruo Del lago? Y una de las preguntas Más grandes En el mundo De los gamers ¿Qué rayos Hay en la bolsa Que se mueve En la cárcel Donde están Los regeneradores? Y la pregunta Del millón Exactamente ¿Por qué No hay niños En el pueblo? ¿Por qué No hay niños? Algunos dicen Que se le inyectó El virus Pero estos Por ser cuerpos Pequeños No soportaron El virus Y terminaron Muriendo Pero si vemos Algunas adaptaciones Cinematográficas De Resident Evil Podemos ver De que hay niños Que también Son zombies Entonces ¿Por qué No existen niños En el pueblo De Resident Evil 4? Además de aclararnos Esas dudas El juego Debería Envasarse También En Profundizar Un poco Más Esos espacios Que quedaron Un poquito Vacíos Que sería Sería muy bueno Llevarlo a la luz Y aprovechar Todo ese material Y traernos En este nuevo remake Este es el motivo Por el cual Valdría la pena O se necesita Un remake De Resident Evil 4 Uno de los enfoques Que deberían de hacer Los desarrolladores Es en mostrarnos Lo siguiente La historia De Luis Será Conocer su pasado Como llegó a la villa Como sobrevive Como está Antes de encontrarse Con Leon Scott Kennedy La historia Del Mercader Conocer un poco Más de la historia Del Mercader Quizás no lo van a mostrar Completamente Pero si verlo Un poquito más La historia Más a fondo Sobre cómo llegó La plaga A los campesinos En los créditos De Resident Evil 4 Podremos apreciar Una pequeña Cinematografía Donde no por medio De imágenes No van Relatando O dando a entender Un poco Sobre cómo fue Que llegó la plaga Al pueblo A los sirvientes Del castillo Y a toda la civilización De sus alrededores La historia De Ramón Salazar O la historia De Sadler Conocer un poco más Sobre la historia De ambos También Cómo llegó A dominar El virus De la historia A fondo Sabemos que El virus Fue extraído De las minas Es un poco raro Porque en el mundo De Resident Evil El virus Fue creado En un laboratorio No extraído De las minas Habría que ser Enclarado Un poquito más Esas dudas La historia De Krauser Donde podríamos ver Un poquito más A Krauser Con Leon De cómo eran compañeros Luego que se volvieron Enemigos Y bla 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 Pero sería bueno Explicar O conocer un poquito más De Krauser Cómo fue que se volvió De bueno a malo De que traicionó Cómo fue que secuestró A la hija Del presidente Y cómo la llevó Hasta la aldea O sea Es bien complicado Y sería muy bueno Aclarar esas dudas Sería bueno también Que nos mostraran Una pequeña cinematografía De cómo lucía La villa Antes de la plaga Cómo era el pueblo Cómo era la isla Cómo era el castillo También Y una historia también Muy interesante De dónde proviene El doctor salvador Y el super doctor salvador Que no aparece así No en el minijuego De mercenarios Que ahí es donde Lo podremos apreciar Algo también Que deberían de aclarar Es por qué Hunk Lo colocan como Un personaje jugable En el mercenario Pero este No aparece En el modo historia En fin Aparte de todo eso Hay cosas que No deberían de faltar Ejemplo Los moques Los novistadores Doctor salvador El garrador Los lobos Iron Maiden Los regeneradores La estatua gigante Perseguiéndote Los gigantes Las estatuas Y cosas también Muy importantes Que deberían de conservar Para no perder La esencia Las misiones con Ada El modo de juego Con Ashley Indefensa El monstruo del lago Y los mercenarios También deberían de Incluir a Hunk Bueno no sé Es mi personaje favorita Así que bueno Entiéndame Bueno esperemos que este remake Llene todas nuestras expectativas Nos de una satisfacción Increíble Y que nos la pasemos Espectacular Me gusta que en el trailer Haya respetado Muchas de las cosas Del título original Por ejemplo La apariencia de Leon La chaqueta Como llegó al pueblo La vestimenta de Ashley La apariencia de todos los demás De veras se ve Espectacular Me encanta Y le doy un aplauso También por la musicalidad Tipo española La que le colocaron Espero te haya gustado El video Dale like Suscríbete A ti a la campanita Comparte el video Con algún amigo tuyo Que quizás Le interese mi contenido Y bueno Nos vemos Hasta pronto Muchísimas gracias Por llegar Hasta esta parte Del video See you soon Amén Amén Amén